GATON DAPOLLE GATON DAPOLLE ESTA MATANZA Es la matanza esta no? Si Dale Ro Matanza avanza Dale me apresta ahí Dale Presionala Esta viva Vivo? bien delgada que no gira bien para afuera mel desde albergue mel de suela rocío de primera salen a uno cabecío mirá albergue a dos que ahora con la panza adelantate piso delgado paralela lanzó la sobró va rocío con los cambios quedaron ahí de vuelta dale que te cuenta del hijo de arquero bien muy bien rocío pisa partió parejo mel mel bien rocío apoya bien se juntan rocío y mel van ahí a presionar persiguen ahí vamos bien vayan ahí bien bien delgado controló de zurda mel bien bien linda pared ay era buena era buena era buena dale que estamos bien había dicho moleira si melanie bien tocó ahí va a entrar en ciso en mendoza en mendoza salga uno cuidado júbrilo bien melanie bien entró renata y entró alma a los cordones ya jugó cuidado bien 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 mendoza inciso bien inciso bien 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 los corren los brazos parren parren bueno Bien, muy bien, con Mendoza, se desprendió René ahí, sale la arquera, gol, 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 1-0. Bueno, no sé qué pidieron ahí, pero... Ahora vamos a taxi. Entró Zaire. Ahí lo corren y... Bien, mirá el muslo. Bien. Muy bien, Zaire, regatea. Bien. Bien, bien, bien. Lanzó de surda para René. Arco. Dale. Sí. Lucha, Zaire. Está bien, ya. A tu silla, Zaire ahí. Vamos, René, bien, René. Tras siete. Bien. Bien. Dale. Lanzó para René. Bien, René. O el aductor la bajó. Vamos, René, vamos. Bien, lucha, René. Bien, René, bien. A ver. Bien. Embolsó y pateó, mirá. Sí. Muy bien, dice ahí André. Ahí llegó la máquina de Manrique. Con el gorrito de boca. Buen gorrito, Manrique. Bien. Bien. Esa botó de boca. Bien. Giró sobre su propio eje, Zaire. Ahí llegó el capo de la barra, mirá. Nico. A ver. Mendoza. Cuidado, Mendoza. Bien. Bien. Salió bien al viaje. Llego, llego. Bien. Bien, pisó. Y va a ser. Bien. Muy bien. Un poco con Zaire. Muy bien. Vamos, René. Tiro para René. Se la manoteó, René. Se la manoteó, René. Se la manoteó, René. A ver, Zaire. Llego, Alma. No se va. Ahora sí. Dostante. Distanza, Pio, Zaire. No. No. Ahora sí. Fue. Corna, le cobro Carga la barra Regateó Se dio la contra Entró Cata Qué bien que la hizo Bien Cata Bien Cata El motorcito Bien Cata Juega la matanza Se cortó la luz Bueno se reanuda Se juega a oscuras Abrieron la ventana Bien Zaira Vamos Reni Reni Regualla Reni 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 pisa Que bien que la hizo Va a quedar mano a mano Gol 2 a 0 Miren como va la 15 Y va la 15 Bien Bien, 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 bien Cerquita Quedó de última No la dejé No la dejé Si la madre Corre Naracha Ey Vamos, vamos Está aquí Por la dentro Por la dentro Para que le hay Me gusta otra ¡Saca el arroz! ¡Saca el arroz! ¡Qué bien que me hizo! ¡Mira cómo la puso! ¡Están no perdiendo! Pateo Rocío Muy bien, muy bien La clavó al ángulo No fuerte, pero sí preciso Entró en boquillada 2-1 Se mete en partido al vea A la arquera salga Bien mi amor Bien mi amor Le dijo Morey Dale Rocha Dale sacarla Control y la once Bien Dale Rocha y dale Sacásela Bien 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 Se compró Cubrirá Bien Bien Bueno de frente Pisa Rocío Va Rocío Va Rocío Bien Rocha Bien Rocha Dice la madre Dale Rocío A ver Si, mirá Pasó el túnel Bien Dale Dale Pabulo Bien Ahí ahora ¿Le habían agarrado? 2-3 Bien 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 Se va Fue 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 Ya va. No, ríe de nosotros, flaco. Bueno, jugó con otra vez. Cuidado, cuidado que te persigue. Uy, ya volvió la luz. Ya volvió la luz, dicen acá. Uhhh, mirá como cayó. A ver, corne, está a las siete sola. Pega menos. Uy. Cuidado. Lo hizo bien, la once. Va a quedar sola, bueno. Vamos a volver. Patio. Travesario. Bien, Ro. Bien, Ro. Delgado. Bien. Ojo. Bien, Delgado, bien. Bien, la arquera. Dos tiempos. Tiró. Brichu, le dice la arquera. ¿Cómo le dice? Mirá. La durmió con la cabeza delgado, como Di María. Uh, le habló en el oído. Secretos en reunión es mala educación. A ver. ¡Dale! ¡Dale, Mel! ¡Dale! ¡Vamos, Mel! ¡Bien, Mel! ¡Dale, Mel! ¡Dale, Mel! ¿Vamos, Mel! ¡Dale! 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 ¡Dale, Mel! Vera Fago Delgado me parece. ¡Dale, Mel! ¡Vale, Che! Erado, mil. Arras. Ah, noto la falta. Pero tenes que volver atrás. Lucha Delgado. Vení, le había dicho Delgado. Tranquila, tranquila. Cuidado, que va. Menorí. Dale Lu, le dijo Fau. Bueno, dice que no. Y tiene que compensar. Vaya Lu, vaya Lu, vaya Lu. Va. Ancaralú. Uh, penal, penal. Es penal, sí, sí, es penal, es penal, es penal. Penalazo, cobró. Tardó en cobrarlo, pero lo cobró. Bien, bien, bien. Barro. Se llama Rocío, amigos. Y tiene un cañón en el pie. Apuntar a la cabeza, Rocío. La arquera se mueve de un lado al otro, mirá. Haciendo el ritual. Ahí la tribuna esperando a los penales, dice Manrique, mirá. Y acá está Manrique sacando fotos. Bueno, a ver. Va a patear Rocío, eh. Para el empate, va. Carga la barra de potencia. Arquera, rebote. Bueno, hizo caso, él apuntó a la cabeza directamente. Bueno, se va a reanudar. Vamos, Melania. Dale. Eso, vamos. Eso. Por ahí ahora. Dale, Lu. Me dijeron. Lucha. 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 Bien, Mel. Bien, Lu. Vamos, vamos, vamos. Cañito. Tremendo dañoca. Bien, ahí. Bien. Bien, Lu. Lucha, que no. Bien. Va, salgado, va, salgado, va, salgado. Va, Lu, va, Lu, va, Lu. Bien, tira el córner. Bueno, o bueno, arco. Ro, se desalentó. Bien, Rocío, vamos. Eh, eh, eh. La boca, Moreira. Sí, tiene que ser, tiene que ser. Arquera. Bueno, entró Zaira. Ahora, Rocío. Rocío. Mirá, se desprendió ahí, Zaira. Buenos días. Jotío. Arquera. Vamos, vamos. Vaya, vaya. Consejien. con Zaira, cuidado Zaira, bien si Zaira, si Zaira vas al corner no se va, no se había ido por ahí bueno, ahí salió Ludo, entró René dejo pasar bien vamos René, sal los brazos dale, dale, rápido, rápido dale, Rocio dale, Rocio mal sacado dale, Rocio tocó bien, corre bien Brice, Moreira bien, Renata, intercepta vamos, Rena nada, no es nada el tiempo un frío, cagal Zaira Zaira vamos bien, René bien, René bien, René bien ¿cómo va? ¿cómo va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ready! 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 ¡Vamos! ¡Lanza! ¡Vamos, Ready! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena pared! ¡Vamos! ¡Sueiro! ¡Venís! ¡Tirate el extraño! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Metió la mano Atajado ¡Fuera! ¡Sim es un batata! ¡Fuera! ¡Fuer! ¡Fuera! Casi se acomoda para patear. Terminó, terminó. Casi se acomoda para patear.